Los Negritos de Huánuco Es la danza más representativa de nuestra ciudad. La danza representa con ironía y el rigor de la colonia. Aquel tiempo en que los esclavos negros cultivaban la caña de azúcar en las haciendas huanuqueñas. Representa además la adoración al nacimiento del niño Jesús. La danza convoca a cientos de danzantes que lucen sus máscaras y sus mejores galas multicolores. Donde destacan los corochanos, personajes que representan a los caballeros españoles, pero con aires bufonescos. Y así, durante los meses de diciembre a enero del año venidero, decenas de cuadrillas recorren las principales calles de nuestra ciudad. Mientras los músicos, con el sonar de los instrumentos, anuncian el paso de los danzantes, que son guiados por dos caporales. Tienen que verlos danzar, escuchar el ritmo de la música, y si es posible, bailar con ellos, para poder disfrutar la magia que encierra esta danza costumbrista.